Vivimos tiempos difíciles. La guerra en Ucrania ha intensificado la crisis energética y la subida de los precios. La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz las fallas estructurales del sistema sanitario público. El acceso a la vivienda sigue sin ser un derecho real para el conjunto de la ciudadanía. La sociedad se empobrece. Y mientras tanto, las grandes empresas siguen multiplicando sus ganancias. En un contexto desalentador, no perdemos la esperanza. Porque frente a las adversidades no nos quedamos atrás. Y alzamos nuestra voz por encima de aquellas personas que se lucran a costa del bien común. Porque juntos somos más fuertes. Por eso seguimos avanzando con determinación. Creemos que construir un futuro más justo, sostenible y feminista es posible. Pero para conseguir el cambio necesitamos un espacio que englobe todas las miradas. La de los colectivos sociales, personas trabajadoras, sindicatos, los movimientos que conquistan derechos, la gente humilde y también la tuya. Ahora es momento de sumar.